¿Qué tal? Soy Luz Adriana Arellano Gutiérrez, soy egresada del doctorado interinstitucional en psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y yo les voy a platicar un poco acerca de lo que hice a lo largo de estos tres años en mi investigación de tesis. Mi tema tiene que ver con la psicología forense que es algo a lo que me he dedicado desde que me gradué de la licenciatura y es un tema que me apasiona y que carece de mucha investigación. Entonces ese fue mi principal objetivo, poder producir investigación y abonar a este tema que se necesita trabajar tanto. Entonces el tema que yo elegí fue la calidad del desempeño de los psicólogos forenses y su impacto en las decisiones judiciales. Lo que yo hice fue evaluar la calidad de los informes psicológicos forenses o como se le conoce dictámenes en casos de abuso sexual infantil para poder determinar cuáles son las principales carencias o fortalezas incluso y para poder entender cómo es que se construye esta prueba y qué impacto tiene ya en el razonamiento judicial, en las sentencias, qué tanto valor se les da. Porque bueno desde mi hipótesis el tema del abuso sexual infantil pues es un tema que generalmente no se acompaña de testigos o no hay generalmente pruebas fisiológicas que acompañen o robustezcan una investigación ministerial. Entonces por eso tiene tanto impacto un informe psicológico que generalmente se aboca a evaluar el daño que hay en el niño o la niña o el adolescente. En este sentido pues hice un trabajo de métodos mixtos en el que por una parte se construyó un instrumento para evaluar la calidad de los informes que se habían entregado en el Poder Judicial de un Estado de la República. Por otro lado también entrevisté a magistrados también del Poder Judicial de un Estado de la República en donde pude conocer sus opiniones, su perspectiva y sobre todo cómo valoran, qué toman en cuenta del desempeño del psicólogo porque algo también muy importante a veces que no se observa o no se tiene tanto conocimiento es el desempeño en la sala de oralidad. Generalmente sabemos que evaluamos, entregamos el informe pero otra parte muy muy importante es cómo nos desempeñamos en una sala de audiencias porque generalmente pues los psicólogos no tenemos este entrenamiento y bueno finalmente para robustecer mi experiencia también hice una estancia académica en Australia en la Universidad de Griffith en la ciudad de Brisbane y pues en donde pude hacer un entrenamiento en la entrevista para forense con niñas, niños y adolescentes y que es algo que también observé de lo que carecemos en este país y en nuestro sistema pero que a la vez es muy importante. Entonces bueno lo que planeo hacer es poder compartir estos conocimientos, hacer una guía de buenas prácticas a partir de los resultados que obtuve de los informes y socializar esta información tanto para la población jurídica como para los psicólogos que estamos en esta área desempeñándonos laboralmente. Entonces bueno eso es a grandes rasgos en lo que estuve trabajando estos tres años y pues bueno estoy muy feliz de haber podido representar a mi universidad que tanto prestigio tiene. Muchas gracias.